Buenas noches, ¿cómo estáis? Fijaros qué día tan bonito. Me encantan las nubes siguiendo el relieve de la montaña. Yo los días de lluvia creo que están infravalorados. A mí me gustan particularmente. ¿De qué va el vídeo? Mira, de que no te creas todo lo que dicen por ahí la gente. Aunque sean súper amigos tuyos. Estoy bien con el confinamiento, pues no sé. Pues no sé, pues yo estoy fenomenal. Casi que estoy mejor que nunca. Pues qué raro tú que lo estás pasando mal. A ver si es que seas un poco tontín. No te creas lo que dicen. Porque una cosa es lo que parecen y otra es lo que es en realidad. La gente miente mucho. Mucho, mucho, mucho. Y hay mucha deseabilidad social. ¿Qué significa eso? Que necesitamos sentirnos los más guays, superiores. Y a veces no lo haces con mala fe, sino como un discurso de autoconvencimiento. Te pasa mucho con muchas mamás cuando están con una parturienta y dicen, uy, yo el parto. Yo a la semana llevo en bicicleta. Y a los dos días corre mi primer maratón. Sí, 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 sí. Me aguantaba así la barrera y a correr un maratón. Nada, nada. Si le preguntas a la pareja o si recuperas fotos, verás que se pasó un mes pues como todo el mundo que acaba de dar a luz, pues mal, ¿eh? Eso pasa con todo. Te vas a ir hablando tu discurso y que con qué imagen te quedas. Con que lo pasaste fatal o con que fuiste una supercampeona. Que fuiste en bici. O con que fuiste un supercampeón. Que además yo he ganado más dinero que nadie en el confinamiento. Y yo he estado mejor que nadie. Y mira, ojalá dure tres meses más. No, 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 no. Insisto, ¿eh? Hay gente que lo hace con mala intención, que miente, y hay gente pues que se da su discurso a ver si se convence y cambia la imagen que tiene ellos mismos. En definitiva, ¿por qué te cuento esto? Pues porque hoy he tenido tres consultas. Tres consultas, de las consultas online, de qué es lo que me pasa. Que parece que soy el único o la única que tiene un nivel de ansiedad elevado. Me he leído tu libro y lo que explicas me pasa tal cual. Lo del último, ¿eh? El de eres más fuerte de lo que crees. El de levantarme por la noche, el de no dormir, el de tener apetencia por comer, por comer guarradas. No verdurita, no guarradas. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Si mi hermana, mi cuñado, los cuñados, cuidado, ¿eh? Ya sabéis. Mi jefe, mis compañeros de trabajo están fenomenal. Bueno, bueno, bueno. Habría que verlos por un agujerito a ver si están tan bien o no, ¿eh? Así que lo normal es sentir ansiedad, miedo, tristeza, una montaña rusa de emociones, ¿eh? Que no sabes bien bien qué es lo que te está pasando por la cabeza ni por tu cuerpo. Que te cueste dormir, que tengas ganas de comer guarradas a reventar. Que todo esto es normal. Y a veces tenemos que aflojar un poquito con una pequeña válvula de escape y sobre todo no añadir más ansiedad pensando que tú eres tontín porque te estás llevando mal, ¿eh? Esto es muy importante. Si tienes dudas de lo que es normal y lo que no es normal, lo que es esperable y lo que no es esperable durante la pandemia, escríbeme a tomas arroba tomas navarro punto es y yo te cuento qué es la normalidad, qué es la realidad de miles o millones de personas en todo el mundo, ¿sí? Bueno, lo dejo aquí. Mañana otro vídeo. Esperemos. Y me despido. Que ya empieza a hacer fresquito. Bueno, está nevando. A 2300 ya había nieve. Venga, pues hasta el próximo vídeo. Ya chao. Cuidado. Salud. Y un poquitín de suerte que siempre va bien. Chao. Y un poquitín de suerte que no es tancha, no es tancha.